¿Cómo realizar una captura de pantalla? Y van a escuchar el clic del obturador y vamos a hacerlo otra vez Y así fácil hacemos nuestras capturas de pantalla Normalmente aparecen aquí como opciones de notificación Le vamos a abrir con la galería Y así fácilmente ya podemos, si queremos, reenviarlos, editarlos, girarlos, voltearlos Hacer lo que queramos hacer Como dirán, esta es una captura de pantalla ya que no se activa Ninguna de las aplicaciones Y como podrán ver, darle, presionarle Le puedo hacer todo el zoom que yo quiera Y eso fue todo por este video Muchas gracias por ver mi video No olviden suscribirse a mi canal Cualquier pregunta, comentario o sugerencia Lo pueden dejar en la parte de abajo Compartir el video en sus redes sociales Y darle manito arriba No olviden que esto queda también en una carpeta llamada También captura de pantalla Si lo obtenemos por álbumes o screenshots O si lo vemos por fecha Pues simplemente van a ser las últimas capturas De fotos que tengamos en el teléfono Gracias 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 Gracias